¡Hagamos Get Ready With Me! Oigan pues, voy a utilizar esta base que ya tiene bastante tiempo que no la uso y estoy como que utilizando nuevamente los productos que estoy viendo que no les he dado uso como que en una gran temporada y encontré esta que es la base Mousse de Natura entonces vamos a ponernos esto por aquí ya no me acordaba que me gustaba el acabado que me deja es que a veces tengo productos como que me caso con ellos y ya no estoy utilizando lo demás y saben que siempre me gusta utilizar todo pero pues a veces se me olvida yo sé que a ustedes les pasa tan bien pues luego se quedan ahí las cosas y pues no me gusta desperdiciarlas tampoco así que ahorita voy a estar utilizando productos que, bueno por ejemplo la base que no había utilizado en algún tiempecito vamos a poner corrector estoy utilizando este de Wet n Wild que también lo tenía como que un poquito abandonadito vamos a poner S y vamos a utilizar esta paleta de rostro que casi no la utilizo en comparación con la otra de Bisú uso más la otra esta casi no pero hoy vamos a utilizarla porque ya les dije que a veces no utilizo todas las cosas que están en mi colección de maquillaje voy a utilizar este tono de Port Acamp estas son de las buenazas están padres a mi si me gustan pero pues ya saben miren que bonito ¿no? ¿se ve bonito o no? ¿ustedes qué opinan? yo creo que sí se ve bonito este tono de Port Acamp esta es la número 0... ¿qué? 0... ¡ay! ya lo estoy tirando 0... 3 esta es la buenaza la 0-3 nada más probé estas no me compré más pero estos productos son bien útiles a la hora de que tú no quieres tener más o sea quieres tener en una sola paleta que el bronzer que el rubor pues esta es ideal ideal para ti vamos a ponernos por aquí me encanta me encanta voy a sechar sechar el corrector antes de que se me olvide aquí está la esponjilla vamos a tomar este polvo este de Pink Up no puedo soltar este polvo de Pink Up estoy obsesionada con este polvo me sella bastante bastante bien la zona de aquí de la ojera vamos a dejarle ahí el polvillo que restó y ahorita lo retiramos ahí está y aquí me puse más en este ojo no le hace no le hace y mientras ponemos el producto para las cejas estoy amando amando donde está esta cosa esta brocha este spooling me caen las cosas de Pink Up vamos a cepillar y producto para cejas nada cargado nada cargado siento que ahorita como que esta ceja me ha mejorado esta es como que la que tengo más deficiencias y más necesidades siento que me ha mejorado entonces ahorita bien naturales las cejas solamente con este producto y me gusta como como se ve así ahí ya cuando quiero como que cargar más mi ceja pues le paso todavía el plumoncito y me gusta como se ve también pero les digo que depende para mi día a día no siempre hago muchas cosas por el tiempo tan poquito tiempo que tengo para arreglarme pero bueno vámonos así miren a mí me gusta me gusta ver las cejas así no tan cargadotas así listo vamos a cerrarlas donde están aquí está voy a utilizar este que vi que tenía uno nuevo es de fases de natura este dice que es un máscara para máscara para cejas ojos incolora esto no es así como que uy te va a pegar las cejas otras van a mantener bien congeladas no pero para mí me funciona ya que mis cejas no son así como que lo más rebelde que digamos recuerden que les hice un video hablándoles exclusivamente de mis cejas qué herramientas uso para depilarme qué técnicas he utilizado de depilación este les platiqué qué productos utilizo les enseñé cómo se ven el resultado de mis cejas con diferentes productos entonces ustedes ya tienen toda esa información por si les interesa por supuesto tonito café para transicionar por supuesto que sí va a ir este siempre lo utilizo es que ay no es que el tono café me encanta me encanta y voy a poner este casi no no tiene tanta reflexión pero se ve bonito o sea se ve bonito le hace falta un puntillo de luz ustedes qué opinan un puntillo de luz ay no se ve pensé que se iba a ver más a ver este aquí listo 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 vamos a artirar esto vamos a poner un poquitín de delineador en la parte en la parte de aquí me voy a poner rímel rímel vamos a poner este blush rubor de esta misma paletita este tono intenso con cuidado porque si pigmenta entonces descargo en la mano y después voy poniendo porque si no me paso y luego ya no quiero estar ahí corrigiendo me tengo que poner delineador aquí porque si no siento que me falta algo algo siento que me falta el labialcito y listo así nos ha quedado el maquillaje del día de hoy gracias por haberme acompañado en este video de Arrelándose conmigo bye